Carlos Zúñiga, reportero de Agencia Fronteriza de Noticias. Ya los oficiales ya habían terminado de acordonar, se estaban acomodando entre ellos, organizándose. Yo llego tomando fotografías, como cualquier hecho violento, como es nuestra labor. Tomando fotografías con mi teléfono celular. No hay ningún conflicto, no hay ningún problema en este momento. Yo me acerco a la esquina de Niños Héroes. Hay un puesto de tacos, lo recuerdo bien, y están atendiendo ahí. ¿Qué ocurre después? Me lamparean. Las luces, una luz muy intensa de la lámpara de un oficial, en la cara me la avienta, me la avienta en el teléfono. Yo bajo el teléfono me encandilo, volteo hacia el oficial, hacia donde me aventaron la luz, veo que un no uniformado, porque venía vestido de civil, chaleco de antibalas, color negro, y un arma larga cruzada, se me deja venir y me empieza a gritar. Me empieza a cuestionar quién soy, de dónde vengo, por qué tomo fotografías, no tengo derecho a tomar fotografías. Me lo expresa. Yo no tengo tiempo de explicarle, porque aparece otro oficial de mi lado derecho, también vestido de civil, chaleco antibalas negro, arma larga cruzada, y me dice, ¿quién eres? Identifícate, ¿qué haces aquí? No puedes estar tomando fotografías. Yo lo que hago es que bajo mi cartera, muestro mi identificación, me empiezan a ver y me dicen, ¿qué te cuesta? ¿Por qué llegas con esa prepotencia? Ustedes son prepotentes, lleguen y identifíquense. Y yo le digo, bueno, pues es que ya está mi identificación ahí, estoy haciendo mi trabajo. No entendías hace un momento en qué parte yo ponía en riesgo su integridad. Porque tengo entendido actuar así cuando ven en riesgo su integridad. Yo aclaro que estoy todo el tiempo fuera del cordón. El cordón que ellos marcan como límite de la escena del crimen. Se da ahí el, digamos, el intercambio de problemas, de palabras. Él me dice, es que en el pedir está el dar. Yo le digo, bueno, pues es que bien lo dices, en el pedir está el dar. Y ve cómo me estás hablando, ve cómo te estás dirigiendo a mí. Me hago a un lado y le digo, ¿me permites tomar una fotografía? O sea, permites tomar la fotografía. Saco mi teléfono celular, él me dice, no, vamos a tomar fotografías. O sea, no estás tomando fotografías, estoy diciendo que te retires. Entonces yo le digo, voy a tomar la fotografía. En ese momento, él da un paso hacia atrás, toma el arma, hace... Hace el movimiento hacia mi persona, el arma, la dirige hacia mí. Fue cuestión de segundos. La baja inmediatamente porque otro oficial, un informado, interviene. Interviene, sale él del lado izquierdo, por el lado de la plaza bicentenario que está catedral. Sale de ese lado y él comienza a tratar de controlar la situación. Le dice, tranquilos, por favor, retírate, me pide a mí. Yo saco metiendo el teléfono celular nuevamente para grabar un audio y compártelo con los compañeros en cuestión de la ubicación y lo que estaba sucediendo en ese momento. Se da, en cuestión de 10 segundos, se alcanza a grabar. En mi enfrentamiento entre ellos, verbal, digámoslo así, entre el oficial y mi persona, ¿no? Le pido que se identifique porque me acaba de apuntar con una arma larga. No se identifica, simplemente me siguen pidiendo que me retire. En ese momento que yo le insisto que se identifique, me arrebato el celular. Son 10 segundos de audio, si no me equivoco. Me arrebato el celular, lo tomo en la mano izquierda. Yo le digo, entrego mi celular, dame mi teléfono celular. Él lo que hace con su mano derecha y me empieza a aventar. Me empieza a empujar, me empieza a empujar. Y me dice, te estoy pidiendo que te retires, estoy dando una indicación. No estás acatando las ordenes. Le digo, pero mi teléfono celular, dame mi teléfono celular. O sea, no me hubiese metido el teléfono celular. Es tu herramienta de trabajo en ese momento, ¿no? Es mi herramienta de trabajo, o sea, en ese momento. Es mi herramienta de trabajo para tomar fotografías y grabar audio en alguna entrevista. No sé si llega a dar. En esos, en esos, digamos, segundos, casi minutos, se alcanza a escuchar por la frecuencia de radio que hay una persona lesionada en la calle Mutualismo entre tercera y segunda fuera de un hotel. Una persona armada lesionada llegó al lugar y pidió apoyo. Él me entrega el celular inmediatamente. Se da la media vuelta, se sube a una pica color blanco, sin logotipo alguno de la policía municipal o de la patrocinaduría. Yo no supe identificar en ese momento. Placas de circulación normales, no como las unidades oficiales que estamos acostumbrados a ver. Se va. Se retira del lugar. Yo alcanzo a grabar el número de placas a través de un audio porque, pues, para tomar fotografía, pues, está medio complicado. De noche, con teléfono de celular, sí está un poco, no es visible, ¿no? En ese momento, dos civiles, me acuerdo bien, salen del puesto de taquería. Uno de ellos, lo recuerdo de una sudadera roja, un gorro puesto, se me ponen enfrente y me dicen, te está pidiendo que te retires, déjalo de hacer tu trabajo. Entonces yo los volteé a ver y les digo, bueno, yo también estoy haciendo mi trabajo. Me doy la media vuelta por no querer más problemas y me retiro del lugar. ¿En algún momento piensas tú que ellos intentaron borrar tus fotografías o revisar tu teléfono? No alcanzaron a hacer movimientos con mi teléfono celular. Siempre lo mantuvo en la mano izquierda, mientras me empujaba. Y fue en ese momento en el que se da el reporte del segundo lesionado y me entregan el teléfono celular. Me entregan y se va. ¿Qué te dice el secretario de Seguridad cuando te llama por la noche? Bueno, él me llama alrededor de la medianoche y él me pide una disculpa de antemano, le gustaría conocer la situación, lo que sucedió. Le explico, ya les he explicado, y me dice que es lamentable. Que es lamentable que él no aprueba este caso, que están investigando el número de placas porque no coincide con las unidades que estaban en ese sitio o por parte de la secretaría, pero que las están investigando y que se va a sancionar al oficial en dado caso de que se dé con su identidad y se le descubra. O sea, demuestra que cometió algún delito. La policía municipal tiene un rol y sabe qué patrullas andan, a qué hora y en qué lugares. Si a ti te muestran unas fotografías, ¿tú podrías identificar a la gente que estuvo ahí? Sería algo complicado, debo reconocerlo, porque entre la adrenalina y la situación que se está dando, pues no tienes el tiempo, digamoslo así, para ver bien qué persona es la que se está enfrentando. O sea, porque tienes a dos personas, a dos oficiales vestidos de civiles que se están cuestionando entre ambos y dices, ¿a cuál volteo y a cuál le presto atención? Entonces, sí llegaría a reconocerlo. Tendría que hacer bastante memoria fotográfica para identificarlo, pero se dio el hecho, se dio el hecho. Que es lamentable, ¿no? O sea, que nos veamos amedrentados al hacer nuestro trabajo. Con esta experiencia, ¿tú crees que tienes que abordar diferente la cobertura de un hecho policíaco? Bueno, mira, yo creo que lo que voy a tener que estar haciendo es presentarme con cada uno de los oficiales que están formados desde el primer operativo que montan, ¿no? O sea, llegar y decirles, hola, soy fulanito de tal, y se me puede ir hasta la nota, por estar ahí, hasta la fotografía, ¿no? Porque muchas veces lo que buscamos para informar a la comunidad, no veo yo la... hay modos, comprendo. Hay modos por parte de la autoridad y por parte de nosotros. ¿Es la primera vez que te pasa algo así? En cuestión de operativos, una situación tan grave, sí. Se nos ha pedido a los compañeros también que se nos retire muchas veces en otros hechos, pero nos ha dado una acción así, de esta manera. Que te arrebaten los teléfonos de celular, te pidan que te retires y te apunten con un álbum. ¿Fue un amago de apuntarte o tú piensas que sí te apuntó con el arma? Fue cuestión de segundos. Toma el arma, toma el arma. Cuando yo le digo que voy a seguir tomando fotografías, toma el arma, haces acción. Darme, cuestión de segundos, la vuelve a bajar, porque viene el otro oficial e interviene. El oficial ya un informado. ¿Cómo vas a proceder? Bueno, en este momento tengo entendido que se habrá una investigación en la Comisión de Ciencias Humanos. Le vamos a ratificar. Estamos a actuar en la Simulatura Procuradora. Y bueno, ante el Ministerio Público, porque se muestra si hubo o no un delito. ¿Te preocupa tu seguridad en caso de que inicies esta queja? Me preocupa mi seguridad, me preocupa la seguridad de mis compañeros, colegas de otros medios de comunicación. Me preocupa también la seguridad de la ciudad. Porque eso te pone a pensar muchas cosas. Si así tratan a un comunicador, que es también un trabajador de la prensa, como de la gran ciudad. En ese momento, no te pones a pensar, pero ya después, cuando se calma la situación, dices, ¿qué hubiera pasado? Ok, quizá fue la adrenalina de la situación, pero ¿qué hubiera pasado si esa misma adrenalina llega a impulsar al oficial a soltar un disparo? A dar un disparo. Entonces, ¿qué hubiera sucedido? No sabría responderte, pero sí es preocupante, ¿no? Sí te pone a pensar muchísimas cosas. ¿Vas hacia el centro de convenciones? Sí, claro. ¿Hay evento? Sí, de hecho hay una expo de industrias que van a establecerte aquí en el estado. Ah, mire qué bien. La rehabilitación de la vía corta Tijuana-Tecate, la activación del paso ferrovial internacional, el tren Tecate-Ensenada, el aeropuerto de Ojos Negros y la ampliación del puerto del Sausal son grandes obras que impulsa este gobierno y que acrecentarán nuestra competitividad. No cabe duda. En Baja California vamos por buen camino. Oportunidades BC Gobierno del Estado